Holanda y su agua son indivisibles. Su arte y su libertad también lo son. Ciclo, cine y tulipanes. Cuatro films que nos demuestran la diversidad e innovación del nuevo cine holandés. Maratón, Sombra y yo, un grito de auxilio. Un invierno en tiempos de guerra. Ciclo, cine y tulipanes. Los domingos y los viernes. En Europa Europa. El primer cine.